muy buenas a todos ya estamos en un nuevo vídeo esta vez le toca a esta troquita ya la mostré en el vídeo anterior estuvo en choque ya la tengo desarmada y volaron el capacete todo lo enfrente quiero mostrarles así es como está vamos a restaurar la estos son los cristales está roto de enfrente las patitas de las llantas están rotas también algunos rines ahí está tenemos el chasis y bueno vamos a intentar repararla a ver cómo nos queda ahí les voy a ir mostrando el proceso vamos a comenzar despintando todo esto hay que quitarle también esta a ver si puedo ahí está la coracita ahora si está lista para la despintada y lijada para empezar a repararle lo que es el capacete bueno vamos al tiner y les muestro cómo queda aquí tenemos ya lo que es la truquita despintada de una breve leve lijada para quitarle el exceso de pintura se rompió esta parte vamos a tener que repararla también lo que voy a hacer es empezar por hacerle lo que es el capacete el techo y todos los los tubitos que lleva que así a los lados voy a hacerlo con pasta epóxica con plastilina epóxica y se los voy mostrando cómo va quedando aquí les muestro un poquito lo que llevo es este lo que viene siendo el capacete estoy utilizando plastilina epóxica aquí la pueden ver se hace muy sólida y lo que hice fue pegar los cristales a la carrocería para que estén firmes y sobre ellos poder trabajar poder moldear moldear bien lo que es el capacete ojalá y se aprecie en el vídeo obviamente le falta otra capa y pulir lijado todo esto ya con este sólido que quede derechito ahorita está muy fresco lo estoy poniendo apenas esto es lo que llevo voy a continuar con el proceso y les sigo mostrando bueno continuamos con la reparación de lo que es la troquita quiero que vean ya llevo más o menos reparado el vidrio el cristal frontal lo que es el escapacete le hice estos espejitos retrovisores están muy grandes tengo que reducirlos un poco le hice también estas partes de los cuatro lados ya está están grandes hay que rebajar las por aquí así para que la llanta porque son llantas chicas bueno son grandes tengo que darle la forma de la llanta y así más o menos y que quede más salida la llanta porque al al haberle puesto esto las llantas quedan así tengo que ajustar las que queden más afuera y bueno esto es lo que llevo voy a continuar voy a rebajarle esto un poco ajustar las llantas y les muestro así para la troquita he tomado mi tiempo pero creo que ya casi la tengo tiene bastantes modificaciones tiene tubos en la caja tiene estribos tiene defensa tumbaburros retrovisores todo esto no tenía va quedando muy bien aquí ya tengo también la el chasis con las llantas ya fijas porque las separe para que salgan un poquito de acá vamos a pasar a lo que es pintura y se las muestro aquí empecé poniéndole rojo a toda la troca para que quede ya bien pintada los vidrios y los tubos y todos los detalles van a ir pintados con pincel a mano para detallar por eso pinte parejo para no estar batallando puse este rojo y está así llante está está bonito el color rojo vamos a seguir bueno aquí tenemos la troquita ya pintada vamos a armar la falta todos los detalles de las luces y todo eso tenemos el chasis pintado le falta pintar los rines como ven están negros muy bien vamos a armarla a sellarla y a retocarla y les muestro el trabajo ya terminado vamos a ir ah 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 Gracias por ver el video.